Yo me siento satisfecho, responsablemente satisfecho de vuestra presencia y de vuestra participación y de vuestras aportaciones en muchas de las políticas que estamos impulsando desde Castilla y León. Yo quiero aquí poner de manifiesto que en un marco objetivo de dificultades, de confrontación, de movilización, que también es parte de vuestra responsabilidad, ha preponderado en Castilla y León esa posibilidad de trabajar juntos y de ver soluciones juntos. Creo que, por lo tanto, desde Castilla y León podemos seguir abogando por ese entendimiento. Es momento para discrepar, es momento para decirnos claramente las cosas, es momento para examinar con sentido de responsabilidad las posibles soluciones, pero es momento, especialmente este, para caminar juntos hacia adelante. A mí me parece fundamental. No ha sido simplemente un proceso estético, es más, no ha sido un proceso estético. No hemos buscado la fotografía vacía, nos hemos sentado, han trabajado equipos y cuando han estado los acuerdos, efectivamente hemos suscrito públicamente esos acuerdos porque hemos lanzado con ello un mensaje que es precisamente el mensaje contrario a la descalificación del factor del diálogo y a la descalificación del papel y la función que les corresponde a los sindicatos y, por cierto, también a las confederaciones de empresarios, en el caso concreto de Castilla y León. Con ese mismo respeto institucional, son muy importantes las diferencias y las discrepancias, incluso las incomodidades o las dificultades que en procesos de diálogo o concertación plantea el momento presente entre nosotros. Que durante los últimos años nos hemos empeñado y son muchos años ya y son muchos esfuerzos y son muchas ejecutivas, en mi caso quizá ya excesivas porque ponen de relieve también los años que voy cumpliendo en el servicio público, la construcción de puentes que nos han permitido conoceros, que nos han permitido trabajar con vosotros, que nos han permitido llegar a acuerdos, que nos han permitido sortear dificultades, que nos han permitido servir a los ciudadanos a través del propio entendimiento. Gracias por ver el video.